La Universidad Autónoma de Chile es parte del programa Temuco Universidad y tiene a disposición cuatro asignaturas para que estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Mayor Santo Tomás y la Universidad de la Frontera puedan cursarlas, así como estudiantes de esta casa de estudios puedan convalidar alguna asignatura con la oferta que se tiene a disposición. También ellos es parte de la construcción de los conocimientos que hoy día se requieren en la formación profesional porque son las bases para ya adquirir habilidades como son en el área de la enfermería, el área de las matemáticas, el área de salud, de educación. Sin duda todo ello contribuye a la formación profesional porque muestra sin duda lo que es el mundo, lo que es la interacción permanente con otros y les desafía por cierto lo que es la formación ya profesional y su desempeño profesional que va a ser en distintos escenarios, en distintos espacios y con múltiples profesionales probablemente en las áreas que ellos se desempeñen. Temuco se ha posicionado como una ciudad universitaria por la cantidad de casas de estudios superiores, por su geografía y panoramas, para quienes aún cursan una carrera universitaria. Y el programa Temuco Universidad potencia la capital regional de la Araucanía como un destino estudiantil para jóvenes de Chile y el mundo. Desde el año 2019 estamos desarrollando este programa de micromovilidad, se podría decir, porque es intercambio local en la ciudad de Temuco, con bastante éxito. Tenemos muy buenos resultados, más de 20 cursos electivos hay en la oferta en distintas áreas y hemos tenido una excelente evaluación por parte de los participantes. Evalúan con nota máxima, digamos, en este programa y así que estamos muy contentos porque además promueve la integración entre los equipos de las universidades, lo que nos hace en el fondo potenciar el concepto de Temuco como ciudad universitaria. En estos cinco años que ha estado vigente el intercambio estudiantil local, más de 600 futuros profesionales han cursado una asignatura en otra universidad y el coordinador del programa para la diversidad de la Universidad Católica de Temuco, Marco Bellot, aseguró que los estudiantes se han mostrado muy conformes e interesados. Los comentarios que ellos tienen de haber participado en el programa siempre es positivo, siempre habla muy bien de la experiencia, de cómo fueron recibidos en las universidades, los procesos, las dificultades que tuvieron, también cómo se resolvieron. Así que siempre es una experiencia positiva, ¿no? Y el hecho de compartir con otros estudiantes, con otras culturas organizacionales también es beneficioso, sí. En la explanada de la Universidad Autónoma de Chile en Temuco, estudiantes se expusieron proyectos que realizaron de aprendizaje más servicio en algunas de las asignaturas que la Casa de Estudios Superiores ofrece para las otras universidades. Nos ayudó tanto a nosotros como alumnos como a las emprendedoras que ayudamos, ya que pudimos enseñarles varias cosas como sacar costos unitarios de sus productos, que puedan generar un valor agregado del producto, que puedan también aprender a usar las redes sociales para aumentar sus ventas. Y así mismo nosotros pudimos también aprender a utilizar todo lo que nos han enseñado en los ramos, en las salas de clases y ejercer un poco más lo que es la ingeniería comercial. El programa Temuco Universidad, al que la Universidad Autónoma de Chile de Temuco está adherida, aporta a la formación integral de los estudiantes al vincularse con futuros profesionales de distintas áreas y los desafía a adaptarse a los contextos sociales e institucionales en los que se inserten.